Oh, ok. Bueno, básicamente el juego trata de robar... ¿Qué cosas? Pues estas, las que tenemos acá. Una cámara digital, un diamante, el retrato de una chica, ¿no? Un laptop, unos headphones y... Pues ahora no, unas barritas de oro. Antes de que la señora castrosa venga... Una deuda con la sociedad más tarde. ¡No! ¡No, señora! ¡No, no terminé de robar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ih! ¡Ih! Aquí no entro. ¡Ah! ¡Aca, acá, acá! ¡Señora! Señor, ¿dónde está? No viene la señora. Señor, ¿vas a venir o no vas a venir? ¡Ih! 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 ¡Señor! Señor, ¿va a venir o no? Señor, estoy acá, en el closet y la verdad ya no quiero salir. Quería muy gay de mi parte. Me están robando la casa, señora. ¿Viene o no viene, señor? ¡Ay! Me asusté, creí que había alguien ahí al frente. ¡Ah! ¡Es un canguro! ¡Oh, diablos! ¡Señor! ¡Yo no hice nada! ¡Lo juro! ¡Señor! ¡Ja, ja, 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 ja! Un ladrón muy organizado es lo que seremos y es lo que tendremos que ser. ¿Qué diablos ni yo me entendí? ¿Qué tenemos que robar ahora? Ah, bueno, casi lo mismo. Una laptop, una estatua... ¡La estatua! ¡Ah, acá está! Bueno, esa no era la estatua, pero tendría que estar ahí. Por acá había dinero, creo. ¡Ah, acá está! ¡Se te rompe el vaso! ¡Mamagüevo! ¿Eso no era un vaso? ¡Ah, ja, ja! ¡Uy, una llave! ¡Ah, acá está! ¡Un vaso! ¡Yijiji! Acá que hay. Ah, ah, lol. Lo mismo. Pero antes que nada, quiero cortar... ¡Quítate! ¡Corta! ¡Jijiji! ¡Dinero sucio! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo que...? ¡Código! ¡Código! ¡3332! ¡No! ¡Ábrete! 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 ¡Me voy a perdonar, ceñito! ¡Ya me robé todo! ¿Qué me falta? ¡Una guitarra! ¿Dónde está eso? ¡Ah! ¡Señito! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me robé 36.328 dólares! ¡Qué diabos! ¡Ah! ¡Señito! Voy a hacer intento para poder robar todo. Y la caja fuerte creo que lo voy a dejar para el final. Porque... ¡Tan rápido viene la señora! ¡Qué diabos! ¡Sí! Para el final, para el final. ¡Acá estás, maldita estatua! ¿Qué no haremos eso? Más dinero sucio... Pintura, audífonos... La mayoría está arriba, ¿no? ¡Quítate! No sé, ¿no? ¿Por acá no hay una llave? ¿Por qué siempre estaba, creo? ¡Turururururur? ¡Buenada! ¡Aquá están los audífonos! ¡En qué mundo eso es una cámara, ¿es eso? ¿Aquá tiene una guitarra? ¡Pues, acá estaba! ¡Ah, acá está! no cuando la guitarra era el anterior que pavos una pintura una pintura como que no esa es una pintura así para que otra pintura no un ojito dinero sus agarra el dinero un celular una tostadora pues no hay algo no what no la tostadora era la era acá atrás también no 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 acá estás maldito acá estaba el escobo señor más pobre al diablo voy arriba que me falta no veo que no hay que diablos brazalete un celular el celular no lo vi ya fue tocó robar mientras la señora está acá tostadora pues eso significa tostadora no tostero señora le roban hasta acá o no señora señora señor ay acá está 6505 6505 hay no tiene el arma señor es que donde está el celular chúpala señor chúpala está revisando ay señor no señor señor yo no hice nada señor 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 ay no para que apague la luz ahí está el celular qué es eso no mames estaba debajo del hay sincero acá está bien ciego soy señorito me voy con tus cosas señor pero déjate abrir señor 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 sabes que al diablo señor me voy con tus cosas chau una última vez y quiero llevarme las cosas antes de que la señora venga pero pero bueno se me cae se me cayó me pide esto o no estatua ay ahora si me pide la estatua no hay nada debajo verdad rápido rápido la barbacoa 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 esa no era acá está falta una pintura la pintura creo que es cualquiera sí 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 es cualquiera ah pero tengo 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 que cortar esas cosas listo 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 ahora sí puedo con toda la carne de abrete abrete tres nueve y si si que me falta maldito vino raro señora borracha donde guardas un vino no ay por qué su celular está acá ah ya va a venir la seño no acá no hay nada ay pues creí que era este a unos abajo nada más debe estar en la zona de cocina no no hay nada no 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 uy dinero pero no y el vino raro es un canguro es un canguro escapa 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 última vez ahora sí es la última vez no sé retrato de una listo estatua la estatua tiene que estar por acá acá son pocket watch digital camera eso es arriba creo yo prefiero estar señalando cada cosa que estar leen no 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 demonios ahora que no piden esas cosas no quieres una vanejita de frutas muerto de hambre casa la computadora bueno sí pero no creo que es al otro lado no me vengas con son ceras de que la computadora está debajo de el sofá quítate un álbum que bien dinero y guitarra no quieres tocarte unas buenas melodías a la computadora está acá adentro pero no tengo la llave verdad tu celular otra vez no está acá maldita sucia o dinero dinero el dinero no en la mesa las cenizas de tu abuelo no no tengo la llave no no tengo vámonos para abajo que no llegue la doña abre 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 porque 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 no mames doña donde está 258 4 258 4 sueño me falta porque no te escuche sueño no hay nada que diablos acá no ahí va corre creo que está arriba sueño estás ahí me vale sueño voy a buscar su su reloj de bolsillo hola señor no 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 eso no se dure eso no se vale eso no se vale señor 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 eso no se vale señor usted salta en la mesa yo no puedo saltar señor a ver ¡Gracias!